es el turno de las grandiosas matemáticas aquí aprenderemos lo que es el peso y el calendario pongan mucha atención chicos ¿sale? cualquier duda de todas maneras me pueden escribir al mail y con gusto contesto todas las dudas que tengan aprendan mucho y pongan mucha atención nuestro primer tema de matemáticas será el peso vamos a empezar con nuestra pregunta bueno, ¿qué es el peso? antes de anotar nuestro resumen del peso y explicar ¿qué es? vamos a recordar que al escribir el resumen en nuestro cuaderno tenemos tenemos que siempre 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 respetar el margen de nuestro cuaderno y respetar las indicaciones que nos dan el punto punto paloma recuerden que nada más tenemos que escribir donde están las palomitas así como yo lo hice aquí en mi pizarro dice entonces comenzamos con nuestro tema el peso el peso es una unidad de masa ¿qué es una unidad de masa? o sea todo lo que podamos pesar todo lo que se pueda poner en una báscula eso es el peso cuando mamá va al mercado y pide un kilo de tortillas bueno las tortillas es la masa no la masa porque se hace con tortillas sino porque se puede pesar otra cosa que mamá cuando va al mercado cebollas bueno la cebolla es una masa y por lo tanto se puede pesar ¿cuál es su unidad principal? que es el kilo entonces cuando mamá va a las tortillas pide me da un kilo de tortillas o dos kilos o me da cinco kilos de cebolla y como se abrevia se abrevia con una K y una G que significa kilogramo ahora un kilogramo tiene cien gramos la G significa gramos ahora la mitad de un kilogramo es medio kilogramo y son quinientos gramos ahora si hacemos la medida un poco más chiquitita que es un kilogramo es igual a doscientos cincuenta gramos a lo mejor y dicen ¿qué es eso? no lo entiendo bueno con la siguiente imagen lo podremos hacer un poco más explícito ok dice un kilo es una unidad principal de masa un kilogramo pesa mil gramos todo esto representa un kilo sale un kilo la mitad si este lo dividimos en dos nos queda así entonces podemos decir que es medio kilo la primera parte y medio kilo esta otra parte que son que lo que pesa son quinientos gramos ahora si este lo dividiéramos en cuatro partes nos quedaría así todo esto nos representa el kilo que está aquí nada más que lo dividimos en cuatro partes entonces por eso se llama un cuarto de kilo que si lo pesamos serían doscientos gramos ahora para poder reflexionar un poco tenemos que contestar las siguientes preguntas número uno dice ¿cuántos medios kilos tiene un kilogramo? ¿cuántos medios kilos? contéstenlo aquí ahora tres kilogramos contiene cuántos medios kilos piénsenlo muy bien pueden hacer dibujar tres kilos uno aquí dibujan otro y luego dibujan otro y así pueden dividirlos y contar cuántos medios kilos hay ahora ¿cuántos cuartos de kilo hay en medio kilo? o sea por acá anda la respuesta ustedes piénsenlo muy bien ¿sale? y la última pregunta ¿cuántos cuartos de kilo tienen dos kilogramos? más o menos es como esta pregunta ¿hasta ahí vamos bien chicos? espero que sí ahora como ejemplo más bien como ejercicio ustedes disculpen como ejercicio tenemos lo siguiente dice observa la imagen recorta y pega ¿qué es lo que tenemos que recortar? estas pesitas que tenemos aquí las vamos a recortar y dice recorta y pega las pesas aquí el ejemplo que ya está resuelto dice el perro pesa 12 kilogramos y nada más tenemos una pesa de 10 kilogramos ¿cuántos kilogramos o cuántos kilos nos hacen falta para que nos pese de un lado y del otro lado lo mismo? 12 kilogramos piénsenlo muy bien y así sucesivamente contestan la de la gallina y contestan las de las manzanas ¿listo? espero que les quede muy bien me mandan sus fotos de cómo resolvieron este ejercicio ¿dónde podemos encontrar este ejercicio? bueno pues se encuentra en tus documentos de las actividades que ya bajaron de la página de la escuela y aquí se terminó nuestro tema de el peso nuestro segundo tema es el calendario ¿qué es el calendario? bueno es una unidad de tiempo cuenta con meses con semanas y con días acá está explicado ¿sale? como aquí está el ejemplo los meses ¿cuáles son? enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre y diciembre como aquí los tenemos marcados enero febrero marzo abril y todos los demás meses que ya mencionamos las semanas ¿cómo son las semanas? la semana una semana es de lunes a domingo así como lo marca aquí por ejemplo abril el primero de abril de abril comenzó en miércoles la m significa miércoles aquí empezamos con lunes l de lunes m de martes m de miércoles j de jueves v de viernes s de sábado y d de domingo una semana entonces comienza de lunes a domingo muy bien chicos y los días de la semana pues ya los conocemos los acabamos de repetir que son lunes martes miércoles jueves y viernes todo esto es lo que contiene nuestro calendario ahora ¿qué vamos a hacer como ejercicio para poder reforzar nuestro tema que acabamos de ver? en tu cuaderno tienes que escribir una copia así como aquí de un mes del año el que tú escojas si tienes que poner el mes si es de uno de este año pues que mejor en este caso yo puse de ejemplo que es marzo del 2020 tenemos que ponerle su semana semana la primera semana la segunda semana tercera semana cuarta semana y la última mitad de semana del mes de marzo con sus días domingo lunes martes miércoles jueves viernes y sábado o si no lo podemos hacer como el ejemplo de la diapositiva anterior podemos empezar desde lunes desde el martes desde el miércoles jueves viernes sábado domingo o como está en este ejemplo empezar desde el domingo dependiendo qué calendario tomen como ejemplo es como van a estar acomodados los días de la semana ustedes escojan el que más les guste y cópienlo tal cual en su cuaderno ok bueno con eso terminamos nuestro tema de el calendario de la semana de la semana